Presunto sicario e integrante de banda criminal, la Dirección de Investigación Criminal PNP a través de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI logró la retención de alias Fetito un menor de edad que sería integrante de la banda criminal Oceta de Sarumilla o ser presunto infractor a la ley penal contra la tenencia ilegal de armas de fuego El presunto infractor de iniciales SMPL fue retenido en el Girón Cahuide en el distrito de la Perla del Callao Además estaría implicado en sicariato por encargo del pronto areado delincuente conocido como el Chologuara En la intervención se incautó una pistola abastecida con seis cartuchos, un casquillo percutido y un equipo celular con valiosa información para la policía El indicado fue conducido a la sede policial pertinente para continuar con todas las diligencias de ley correspondientes Ahora escuchemos parte de las declaraciones del coronel encargado de la operación y captura de este menor de edad integrante de la banda criminal Oceta de Sarumilla a las de Tito Muy buenos días, es preciso dar a conocer una importantísima captura realizada el día de hoy bajo el comando del comandante Savera perteneciente a la división de robos Estamos trabajando en aras de poder disminuir la criminalidad Y es así que grupos operativos policiales se han encontrado en diferentes partes de la capital y una de ellas ha sido en este punto donde hemos podido divisar a un presunto menor de edad antes de la intervención que portaba su arma de fuego que pertenece a un miembro de la Policía Nacional ya después hemos tomado conocimiento y al momento de poder intervenirlo este menor de edad ingresa de una manera rauda en el interior y hemos podido ingresar y encontrar unas municiones y armas de guerra y elementos importantes para el esclarecimiento de estos delitos Se conoce, se conoce a partir de que hemos podido recibir una serie de data importantísima criminal donde este menor de edad avizora o hace visible por redes sociales el poderío que tendría mostrando esta misma arma de guerra en esta misma arma de guerra hemos podido divisarnos y hemos podido conocer no solamente un video varios videos donde este menor amenaza a ciudadanos estamos en ese proceso de poder conocer que él sería uno de los integrantes integrantes de esta organización criminal liderada por este sujeto delincuente narcotraficante que comete extorsión y que comete sicariato por tratar de tener un predominio de poder en esta zona chalaca